Nuestro objetivo, a mí la seguimos en los medios de comunicación, es romper estos estereotipos. Pero a favor de las mujeres, capacitarlas permanentemente para que puedan emprender un negocio, hoy que esta situación económica que la pandemia nos ha dejado es complicada, esta es una herramienta muy importante para poder salir adelante y ser autónomas económicamente. Reconocemos también el trabajo de Teresita Cabrera y de Patricia Marí, en mecánica autobotencia. Gracias a ustedes por ver para mí y por colaborar en la construcción de una bola más justa y sobre todo tan buena igualitaria. ¡Eví malo!